Bueno, bueno, bueno gente, bueno gente, madre mía, bueno, estamos en una nueva carrera chicos, soy Rubenillo17 Y madre mía porque empezamos con la explosión incluida y estoy diciendo, Rubenillo que cojones haces con el puto Cheetah tío Pues que voy a hacer, mirad el logo de mi crew, que guapo que queda, eh, que ya le he metido logo a la crew Rubenillo donde está el logo de la crew de PS4, si no tienes ningún maldito logo, bueno pues ya lo he metido chicos El caso está en que porque llevo el Cheetah, pues por ese motivo de que no se que cojones ha pasado Que se ha tirado media hora para iniciar la carrera y una vez dentro ha tardado algo así como dos segundos en empezar O sea, ha hecho pop, pop y ala, se ha metido para adentro, por tanto no he podido seleccionar ningún coche Y me ha puesto el Cheetah, vale, porque no sé, bueno, pero bueno, es el Cheetah la verdad que no sé si lo tengo muy tuneado o no De hecho creo que no, porque mirad el project que va aquí a mi izquierda, que le cojo el rebufo antes Y no he conseguido ni adelantarle con el rebufo, o sea que tú fíjate, madre mía chaval, el de atrás, en serio, cortate ya Porque está que no para, tío, o sea, está dándome todo el maldito rato, venga Pero bueno, aún con el Cheetah me la voy a jugar, o sea, esto es el auténtico desafío del Cheetah O sea, llevo sin coger el Cheetah, pues qué sé yo, pero bueno tío, o sea, me vas a dejar en paz, maldito cabrón O sea, ese tío yo no sé de qué va, que se ha tirado toda la carrera desde que hemos empezado Lleva empujándome por detrás, tío, no puedo adelantarme y punto Pues no, tiene que ir chocando Bueno, como digo chicos, hace mogollón de tiempo que no cojo el Cheetah, vale Por tanto, bueno, a ver qué tal se controla, la verdad, porque no estoy muy acostumbrado a él Pero bueno, vamos a ver, ojo, que viene una espiral, que encima esa es otra Tenemos que hacer una espiral con un coche con el que no estoy acostumbrado a coger What the fuck, qué dices O sea, venga, hasta luego, no pasa nada, eh, venga, no pasa nada Vamos a volver a hacer y como si no ha pasado nada Y vamos a volver allá, venga Uy, chaval, es que esto, venga, bueno, pues nada chico, pasa tú delante Si es que, tío, a ver, y hop, vale Venga, tío, o sea, qué puto asco de gente, pero qué hace O sea, tiene que adelantar, o sea, tiene que pasar el primero Me cago en la leche, es que no lo entiendo A ver, vamos allá, con lo fácil hay que respetar un maldito turno, tío Y bueno, en fin, vamos allá Esta puede ser la buena, hop, vale Venga, tío, vete a la mierda, tío, en serio, o sea Ojo, no, me explota, tío Esta podía ser la buena, o sea, si me llevo a pasar esta Esta podía ser la maldita buena, tío A ver, a ver, a ver Pero tío, pero tío, es que eso es pa' joder O sea, eso está hecho pa' joder A mí no me jodas, eso lo ha hecho para joderme O sea, a mí no me jodas, tío Es que de verdad, vamos allá Hop, y eso que llevo el Cheetah, ¿sabes? Que se supone que no deberían saber cuál es mi coche Normalmente si me ven con el centorno de lenticis Pues saben quién soy, ¿vale? Pero es que eso que está de voy con el Cheetah Bueno, de hecho, a ver, sale el nombre arriba Pero, no sé, tendrían que fijarse mucho, mucho Para fijarse en el nombre A ver, vamos allá Vamos allá ¿Pero qué hace? Este es tonto del culo O sea, o... O pare ardillas, de verdad Es que no lo entiendo, tío Madre mía, qué gente, de verdad Qué rabia, tío A ver, yo... Siempre hay que encontrarse con alguno así en la carrera Venga, vamos allá Esta va a ser la mala Esta va a ser la mala Y se convirtió en la mala Me cago en la leche Chaval Realmente si yo iba a caer un poco más flojo Y hubiese caído ahí Hubiese estado de puta madre, la verdad A ver, a ver Chico, pasa A ver Vamos allá Bueno, pues nada Tú también me adelantas A ver, toma, toma Por culo, chaval Encima Toma, karma Que te has llevado ¡No! Dios mío Uno creo que se lo acaba de pasar No, se lo han pasado dos ya, eh Se lo han pasado dos Parece fácil Pero es difícil Y más con el Cheetah Que como digo, no estoy acostumbrado Esto con el centorno No me cabe la menor duda De que ya me lo habría pasado O sea, lo digo completamente en serio Sin bromas Con el centorno ya me la habría pasado Son dos vueltas, ¿vale? Son dos malditas vueltas Así que vamos allá Y a ver si me lo paso ya, tío Porque... Joder Está la cosa Se la han pasado dos Y me gustaría pasármelo Por lo menos ahora En sí Venga, buenísima 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 Venga, vamos a reaparecer allá A ver, a ver Porque he visto uno Que se estaba pasando muy bien ¡Hop! Eso por ahí Vete para arriba Vete para arriba Si es que no se va, tío Es que necesito Es que necesito el centorno Que corre muchísimo más Que el puto Cheetah Es que encima el Cheetah No sé si lo tengo hasta tuneado, tío Es que imagínate que lo tengo sin tunear ¿Cómo cojones voy a hacer esto Con un coche sin tunear? Que no tiene nada de velocidad Venga, buenísima, Rubenillo Es que tengo que cogerlo muy, muy bien, tío Tengo que cogerlo muy bien, tío Me cago en la leche Venga A ver, por favor No, no, no me vengas El que tengo de entrar Por favor, no me toques Vale, ojo Que esta puede ser la buena Sí ¡Sí! Dime que no paso por el lado ¡Sí, señor! ¡Guau! Vamos allá Me lo acabo de pasar Y ojo porque otro se lo acabo Madre mía, tío Es que me lo paso Y se lo pasa automáticamente otro Tío, qué rabia O sea, tú fíjate Estamos aquí cuatro minutos y pico Para pasárnoslo Es pasármelo Y automáticamente se lo tiene que pasar otro Esto es ley de vida O sea, en las carreras Es la ley de Murphy La ley de las carreras Es lo mismo Si tú te pasas algo Que lleváis media hora Para pasaros Automáticamente Otro se lo pasará junto a ti Para que lo que tú has hecho No valga para nada Me cago en la leche Pero bueno, tío Yo tengo fe en que Bueno, de todas formas A ver, voy cuarto ¿Vale? O sea, voy cuarto De momento El NF no corre peligro De momento Porque soy yo quien abre la lata Pero Eh... Pero, pero, pero Vamos a ver Si puedo adelantar en la segunda vuelta Alguien Porque Si se quedan pillados Pues perfectamente puedo pillarle Lo que pasa es que, claro Ellos llevarán ya bastantes intentos Eh... ¿Por dónde? Ah, amigo O sea, que tengo que volver a hacerlo Comprendo Vale, vale, vale Vamos allá Voy a coger un poquito de carretita O sea, que esto Hay que hacerlo dos veces por vuelta Vale A ver Vamos Ahí lo llevas Esta puede ser muy buena ¡Ah! Se me queda brillado ¡Ah! No Maldita sea, tío Maldita sea Que no me lo he pasado Me cago en la leche A ver, a ver, a ver Vamos allá Vamos allá Vamos Gua, qué hostia Se ha metido Este de ahí Y hop Vamos para arriba Vale, esta Esta tiene pinta de ir muy bien Esta tiene pinta de ir muy mal ¿Por qué? Dios mío Cago en la leche, tío ¿Cuánto me sacaran? Si es que no lo sé ¿Cuánto me sacaran los tres primeros? Y lo que quiero es que no me adelante nadie O sea, ahora mismo Porque voy cuarto Pero como me coja el quinto Ya tenemos problemas Y hop Vale Pero que no te deslices, tío O sea, ¿por qué te deslizas? Es que tío Me cago en la leche Necesito pasármelo Tengo que meterme en la segunda vuelta ya, tío O sea, tengo que meterme Si quiero tener alguna posibilidad O sea, esta gente Ahora mismo está en la segunda vuelta Los que van primeros Si quiero alguna posibilidad Por favor, dime que pasas por encima Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío, mío Dios mío, vivo Vamos a ver Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Esta es buena Esta es buena Esta es buenísima No, pero, tíos Es que me cago en todo, tío Es que me cago en todo Pero, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué te he venido a coger el putochita de mierda, tío? Es que no entiendo por qué he cogido este coche De verdad Es que no me ha dado nada de tiempo a ser... Vale No, por favor Me cago en todo, tíos Es que es... Chungo de cojones, tío Chungo de cojones De verdad, tío O sea, que no termino en la primera vuelta ¿Cómo es tan difícil? Hop Eso por ahí Vale Ojo, esta puede ser buena si me quedo ahí No, me he quedado ahí otro que se la acaba de bajar Vale, ha terminado primero, tío O sea, el primero ha terminado Y yo estoy en la maldita primera vuelta, tío Pero, ¿qué me estás contando, tío? O sea ¿Cómo es tan difícil esta mierda? Putochita, tío Putochita Lo digo en serio, o sea Puto, puto No ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, tío? Qué asco, tío O sea, lo digo en serio ¿Por qué no me puedo pasar esto? O sea, encima he llegado hasta el maldito final Y al final se me ha hecho la croquetilla, tío Vale Vale Vale, vale Esta puede ser buena Así que digo encima No Maldita sea Maldita sea No sé cuánto está Hay 19 segundos O sea, ¿realmente eso qué significa? ¿Que está aquí a mi lado? ¿O cómo está el tema? Vale, vale, vale Ojo que esta puede ser buena Ojo que esta puede ser buena Sí Sí, 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 sí No aflotes No te me cago en todo lo que se me vea Es que Rubenillo Rubenillo Me voy a cagar en todo Dios Qué mierda de aceleración tiene el putochita, tío Que ha salido ese Y me ha pegado un acelerón Y en medio segundo me ha adelantado, tío Me ha sacado 20 kilómetros Ojo que estoy quinto O sea, como no me pase de una maldita vez Esta vuelta ya, tío O sea, lo digo en serio Que estoy en graves apuros ahora mismo O sea, estoy en gravísimos apuros ahora mismo, tío Pero qué mierda, tío O sea, ¿qué me estás contando? Si es que es una maldita mierda Voy a intentarlo en primera persona Voy a intentarlo en primera persona Es que mirad qué aceleración de mierda Tío, chita, tío Pero cómo es tan asquerosa Vamos ¡Ah! Venga, buenísima Ni fuerza coge Si es que, tío Ha terminado el segundo Ha terminado el segundo Y yo tengo que hacer toda la segunda vuelta Venga, hasta luego Y ese es el que acaba de pasar El amarillo Rubenillo, Rubenillo Es que, tío La putada ha sido el putochita de mierda, tío O sea, aquí no voy a mañar Si es que es lo que hay, tío Diréis, no eches excusa del coche Por favor, chicos O sea, no me jodáis Que esta mierda no me la paso yo con un centorno Eso me lo paso yo con un centorno Cuando me dé la gana en medio minuto, tío Si es que no fastidies O sea, ahora no me vengan los típicos comentarios De no eches excusa del coche Porque lo sabéis O sea, porque es que lo sabéis Que este coche es una puta broza, tío ¡Oh! Ahí lo llevas Me lo acabo de pasar Me lo ha pasado ahora Que ya voy quinto, ¿sabes? O sea, es que tela Madre mía, venga Transparecemos Vamos a ver En serio, tío O sea, esto Os lo digo con este entorno No me pasaría O sea, y no es coña Lo digo en serio Vamos a ver Cuánto pasa Un minuto y pico, vale Me saca un poco Un minuto y pico solo, vale Perfecto Me meto en la segunda vuelta Esto por aquí A ver Eso realmente es porque Está pillada la final Ahora mismo De la siguiente vuelta A ver, ha terminado el tercero O sea Realmente puedo terminar cuarto Pero como termine el cuarto Me jode vivo Si termina ya Así que Es que tío Qué mierda O sea Me equivoco de puto coche Es que no me he equivocado Es casi un fallo del juego Que ha empezado la... Nos ha dado error Al comenzar la maldita carrera Y luego sencillamente Nos ha dado para elegir coche Como dos segundos Hay un plan Tic 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 Ala Ahí el ruido que os digo Los que jugáis carreras Los habéis y actividades y demás Pues es que ha pasado eso O sea, me ha dado dos segundos Para elegir coche Pero que dos segundos Tío para elegir coche Pero qué mierda es esta ¿Sabes lo que te digo? O sea, y no me ha dado Nada de tiempo para elegir coche Tío Me cago en la leche Y es que ese ha sido el problema Que no he podido elegir coche Y no he podido coger el centorno Es que hubiese preferido ladder Sinceramente Hubiese preferido ladder Lo digo en serio Pero es que este Es que no corre nada De verdad De hecho es que Solamente tenéis que ver las carreras Si alguna vez veis un cheetah En una carrera que no sea esta Que no sea verme a mí De verdad que Darle un premio a ese tío Porque es que vamos Porque es que el cheetah Es una auténtica broza Y ojo porque el cuarzo Creo que está en lo siguiente Apareciendo desde aquí O sea, que tengo problemas Que como se lo pase Estoy jodido Oh, vale Vale, ojo que esta puede ser Que hago en todo Por girar demasiado tío Por girar Putamente demasiado tío O sea Esto es la maldita carrera Imposible tío Con un cheetah tío O sea, en serio Mira que el aspiral No es difícil Si se hace con el coche adecuado Pero es que con este coche tío Venga Claro que sí Claro que sí Pero es que con un cheetah Ponte a hacer tú Un aspiral como esta ¿Sabes? O sea Es que me cago en la leche tío Y lo mejor es lo que digo Que es que creo que no tengo Ni tuneado A ver Vale, vale, vale Esta es buenísima Esta es buenísima Sí señor Esta se convierte en buenísima Y ahí lo lleva Venga Madre mía Que caída Que caída más bonita Por favor Uff Y ahora encima Me vengo con el cuarto Que va a estar por aquí Porque estará en la siguiente A no ser que se lo pase Ya Pero realmente cuando se lo pase Creo que entra en la meta O sea que No creo que se lo haya pasado O sea Esto por aquí O sea que todavía Pudo quedar cuartos Con esta broza de coche En serio O sea Con esta mierda Con este mierda Y coche de mierda Tío Todavía puedo quedar Incluso cuarto Y abrir el NF Esto por aquí Ojo Ojo Que me lo puedo pasar a la primera Ojo Madre mía Haciendo historia Rubén Y yo me lo acabo de pasar a la primera Estaba esperándome Me lo paso a la primera Venga Hasta luego Me meto cuarto Estaba esperándome Para que no empezase el NF Cosa que Agradezco Pero O sea Mira solamente Por haberme lo pasado En la segunda vuelta Yo creo que he hecho hasta el tiempo rápido O sea en la segunda vuelta Yo creo que he hecho hasta el tiempo rápido ¿Dónde va este? O sea Este se pira Por ahí de fiesta O sea lo digo en serio En En la segunda vuelta Apuesto A que me he hecho La vuelta rápida Tío Lo digo en serio O sea después de cogerme Esa mierda del coche De verdad que Bueno ya Me asistió directamente Después de esa mierda de coche Estoy seguro que me he hecho la vuelta rápida He terminado en cuarta posición Dejémoslo en quinta ¿Vale? Dejémoslo en quinta posición Y vamos allá Porque ¿Quién se ha hecho la vuelta rápida? Ten 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 Realmente con eso me vale Con eso me vale Con eso me vale Enhorabuena por cierto A Manartic Que se ha llevado esta victoria Con ese coche rosa y blanco También muy bonito Y con el logo de la crew de fondo Y se ha hecho la vuelta rápida En dos treinta y tres Tío Dos treinta y tres Se ha hecho la vuelta rápida Pero ojo Que yo he sido la segunda vuelta rápida Con dos cuarenta y nueve también A poquitos segundos He sido la segunda vuelta rápida Pero la verdad es que Ha tenido que hacerlo muy rápido Porque Yo en la segunda vuelta Si no me equivoco Creo que en la primera Me lo he pasado como al segundo Tercer cuarto intento Y la segunda vez De la segunda vuelta Me lo he pasado a la primera Maldita O sea que Bueno Lo he dicho Espero que os haya molado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós